¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela? ¿Qué tal el akiak con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje, fresquita y la sabana Discúlpeme, si interrumpo su desayuno A salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted, si conoce la molienda Fue el azúcar en solo una bolsa que le compraré en la tienda Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuelo? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme, el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced, ¿qué sabe del azadón? Ese es el que le trae a sus las ovitas del cucharón Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuelo? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga La yuca, la yota, lo chontaduro La quinoa, las habas y la guadila Le tengo el guandú, las zarracachas y la calabaza Le traigo quineos, también chanchafrutas Y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si ayer en la esquina lo encuentra, tú y tico viene pa' cao Si ayer en la esquina lo encuentra, tú y tico viene pa' cao